Con tu voz la oscuridad se hace luz Las tormentas se calman con tu poder No hay nada que se pueda resistir ante ti Oh Dios Con tu voz la oscuridad se hace luz Las tormentas se calman con tu poder No hay nada que se pueda resistir ante ti Oh Dios Incomparable majestad Grande es tu reino sin final Poderoso rey de gloria Eres digno de alabar Nombre sobre todo nombre Tu reina es en majestad Tu eres el rey Con tu voz la oscuridad se hace luz Las tormentas se calman con tu poder No hay nada que se pueda resistir ante ti Oh Dios Con tu voz la oscuridad se hace luz Las tormentas se calman con tu poder No hay nada que se pueda resistir ante ti Oh Dios Con tu voz Incomparable majestad Poderoso rey de gloria Eres digno de alabar Grande es tu reino void Tu reina es tu reina tu reina Venigno de majestad Tu reina es tu reina Poderoso rey de gloria Eres digno de alabar Nombre sobre todo nombre Tu reina es el majestad Tu eres el rey Incomparable majestad Grande es tu reino sin final Incomparable majestad Grande es tu reino sin final Poderoso rey de gloria Eres digno de alabar Nombre sobre todo nombre Tu reina es el majestad Poderoso rey de gloria Eres digno de alabar Nombre sobre todo nombre Tu reina es el majestad Tu eres el rey Tu eres el rey Tu eres el rey Eres el rey Eres el rey Y ahora vamos oh señor Eres el rey Oh rey Eres el rey Eres el rey Yer 2 Yer 2 Yo estaré aquí